y llegando estamos llegando a san julián para tomarnos un cafecito un helado de menta con chocolate que ya llegamos bueno pues a freaky lópez bueno aquí voy a andar con unos compas que nos vamos a ir a dar la vuelta ya listos esperando no te apures es aquí, si sabes como irte al agua negra es todo eso de allá hasta san diego de alejandría o hasta san diego de alejandría si cualquier cosa como andamos ya listos ya listos eh si No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahora es rodada nocturna! ¡Y cuidado con las minas! ¿Qué dices? ¡Ah sí! ¡Han combinado! ¿Ya llegamos? Especialmente en Arandas y con mi buen amigo ¡Muchas gracias! ¿Cómo me fue? Me enseñaron bien y gracias por esperarme Jajaja Eso fue todo por el día de Oeda Estamos hasta la otra